Salom a todos, bienvenidos al seminario de Ebreo Moderno. El webinar de Ebreo Moderno, a mi Karim Lev, le doy la bienvenida a los que se unen por primera vez. Le doy la bienvenida también a los que están cada domingo por medio siguiendo el webinario con mucho interés. Bien, hoy entonces tenemos dos temas hoy para ver. Tenemos un tema que es el tema grande y tenemos un tema de gramática que vamos a ver al final del webinario. Bueno, nuestro tema hoy es básicamente conocer a uno de los varones de la casa de Rothschild. Vamos a conocer a Edmund de Rothschild. Y vamos a pasear por los jardines que son unos jardines muy especiales, cerca de Zitron Jacob, donde se encuentra su tumba, su keber, pero también es muy cerca de donde él hizo su obra para lo que hoy es Medinat Israel. Ahora vamos a saber que leimos. Zitron Jacob lo recuerdan de un par de seminarios atrás, ¿sí? ¿Quién recuerda? A ver, Silvia. ¿Quieres decir algo? Tienes que abrir el micrófono. Es una ciudad muy bonita en donde están ubicados los jardines en memoria del barón de Rothschild. ¿Estuviste en el seminario que hicimos de Zitron Jacob? No, no, no estuve lamentablemente. Me llegan muy tarde las invitaciones. Pero si las puedes ver por el fórum, domingo por medio, ustedes cuenten solos. Hoy domingo nos encontramos, el que viene no. El próximo sí, ya sí. Es fácil, se va la cuenta. Además, se pierde la cuenta también. Se pierde la cuenta, no. En la invitación que ustedes reciben en el mail, hay una opción para guardarlo en la agenda. En la agenda se guarda todos los domingos, pero ustedes pueden corregirlo y ver que nosotros nos encontramos domingo por medio. Igual, cualquier consulta en el Facebook de Me Gusta el Hebreo, pueden preguntar si hay webinar o este domingo o no. Yo sí. Pero sí, dijiste muy bien lo de los jardines. El lugar donde están los jardines se llama Ramat a Nadir y es donde vamos a pasear hoy. Así que vengan, los invito. Lo primero que vamos a hacer va nuestro vocabulario. Sí, ya dos palabras como siempre. Mi, roce, licro, bebo que ya, le atzvía, mi, yo, roce, licro, alfa, bebo que ya. ¿Qué es el alfa? Tienes que abrir el micrófono. Recuérdenlo, cuando ustedes quieren hablar hay que abrir el micrófono. Ok, Ramat, Polina, Nadir, Generoso. Muy bien. San, Nadir. Eras de a dos, pero ya hiciste múltiplo de tres, ahora no nos va a dar. Ok. Ramat, Ramat, también puede ser altura. Cualquier cosa que tenga un relieve, una superficie que sobresalga, es una Ramat. Este sustantivo regular, Ramat, Ramat, no hay problema. Nadir, Nadir, Nadir se usa como adjetivo, aunque en este contexto va a ser sustantivo. Nadir, 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 Nadirot. Regularmente. Ok, seguimos leyendo. ¿Quién quiere? Mi, roce, a ver, Marta, bebo que ya. No, 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 no. ¿Alguien sabe cómo es el infinitivo? ¿Cómo sería sepultar? ¿O él sepultó para los que vienen del bíblico? Que lo saben, lo saben porque lo estudiaron en el vocabulario. ¿Lurdens? ¿Le cabe? Ok, no, es como, suena como licob, licro, licbor, licbor. Y a fermor, y a fermor. Sí, este es totalmente regular, sí. Licbor es el infinitivo para los que vienen del bíblico, que lo saben en pasado, cabar. Sí, ya sé, y de aquí el sustantivo, cabar. No es una palabra que vamos a usar, pero ya que estamos, ¿alguien sabe cómo se dice cementerio? No la vamos a usar hoy, pero como estamos con esta raíz. Escuché a alguien por ahí. ¿No? Beit Kvarot. Beit Kvarot. ¿Quién es? ¿Con quién tengo el gusto? Amit Selah. Ah, yo sí. Toda roba. Estás anónimo. Ok. Beit Kvarot. ¿Qué otras palabras conocen que empiezan con Beit? Que Beit de la palabra Beit, casa. ¿Qué otra palabra conocen? Beit. Beit Knesset. Beit Knesset. Me suya. ¿Qué más? 865. ¿Cómo? ¿Silverio? ¿Me hablas a mí? No. Te voy a cerrar el micrófono. No sé si me estaba atando a mí. ¿Qué más? Beit Knesset. Beit. Café. Beit Kaffé. Beit Kaffé. Yo sé mucho. Beit Knesset también. Yopi. ¿Alguna más? Jolín. Beit Knesset. Hospital. Beit Lehem. ¿Y qué es Beit Lehem? Casa del Pan. Casa del Pan. ¿Pero qué es Beit Lehem? ¿Qué lugar es Beit Lehem? Belén. Belén. Y a Femot. Beit Lehem. Muy bien. Bueno. ¿Alguien más? Le dijimos bastante ya. ¿Sí? No. Ok. Beit Lehem. Beit Lehem. Yopi. Ok. Les pido que cierren el micrófono a los que se estén hablando porque hay ruido. A ver. Ahora los voy a cerrar a todos. Yo. Yopi. Seguimos. Otra pareja. Roseli Kroos. A ver Jaime. Debo que ya. Dime. Bueno. Nihoaj. Aroma. Bebater. Visitante. Bien. Nihoaj. Nihoaj. Nihojot. No es regular. Ok. Nihoaj. Nihojot. Nihoaj. No. Aroma. Pero tenemos otra palabra para describir. ¿No? A los olores. Al olfato. ¿Quién la conoce? A ver. Zulma. Zulma. Zarraste. A ver. Reaj. Reaj. Ya sé. Reaj. ¿Quién? Reaj. Ya sé. Reaj tampoco. Es regular. Y decimos rejot. Ya sé. Y me va a querer. Este fácil cual será el infinitivo. Me va a querer ser participio. ¿Sí? Puede ser un visitante o puede ser el visita. Así se lo llama a la gente que concurre, en este caso, a Ramatana Viv. ¿Cuál es el Shemapoal? ¿Cuál es el infinitivo? ¿Quién? A ver, Lourdes. Le va a querer. Le va a querer. ¿Sí? Como le da ver. Le sajec. Le tayel. Le va a querer. Muy bien. Bueno. Las últimas dos. Mi Rochelle y Crow. Bajen todas las manos y la pueden volver a subir. ¿Quién quiere? A ver. ¿Jesús? Sí. Sí. Salom. ¿Qué? shut near. ¿Yushim? ¿Qué? ¿Conocían la palabra ¿Jushim? ¿Saben de dónde viene la palabra ¿Jushim? No, no puedo. hasta lo yo de a mí o de a mi maquilleta milán juzgui el joyer no no jose no al contrario no en m en singular es josh La hush, sentir, percibir, ¿sí? Y decimos todos que tenemos hamishah hushim, cinco sentidos, ¿sí? Hamishah hushim. Si nos da el tiempo, vamos a hablar de hamishah hushim. Bueno, este es nuestro vocabulario. Como vamos a hablar de un gan, vamos a recordar algunas palabras que tienen que ver con naturaleza, que vimos en Tubishvat. ¿Qué palabras les parece a ustedes de los vocabularios anteriores que pueden ser relevantes a este tema? Hagan, Nijoach, Reach, Hushim, todos los hushim. ¿Qué palabras pueden ser? A ver, Anishumat. ¿Quién, Zulma? Teba. 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 No tenemos mucho lugar acá para escribir. Vamos a abrir un. Teba, naturaleza. Teba. Teba. Milaj, Shubam. Isabel. Peraj. Peraj. O también. Zahana. ¿Se fijan? ¿Lo llamati? No, no. No sé cuál dijiste. Perot. Perot. Ok. No vamos a hablar de Perot, pero podría ser. Perot. Ok. Y Ofi. Jorge. Sí. No. Jorge, no te veo. Ok. A ver, los que ya levantaron la mano y hablaron, bájenla, por favor. ¿Quién, Lourdes? Ed. Ed. Yo sé. Ed. Ed. Y una que es parecida a Ed, Peraj, de la misma familia. C. Sade. 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 Ok. Y C. C. Sema. C. Sema. Ok. C. Sema que es planta. Esta es una muy buena manera, ya que estamos, y muchos de ustedes son alumnos regulares, una muy buena manera de estudiar vocabulario, ¿sí? Por temas. Y hoy nuestro tema tiene que ver con teba, tiene que ver con un gan y tiene que ver con estas palabras que ya hemos estudiado. Así ustedes las van repasando. Justo hoy me preguntaron, ¿cómo hago para estudiar vocabulario? Esta es una técnica, que es muy, 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 contribuye mucho a la asimilación del vocabulario. Muy efectiva. Muy efectiva. Sí, Jaime. No, alguien levantó la mano y no sepían porque ustedes no la bajan, entonces no sé quién la levantó. Que la levantó, que abre el micrófono. Karim. ¿Quién? ¿Netiha? ¿Y la not? Ok, y la not, ¿sí? ¿Y la otra, cuál dijiste? Netiha. Ah, Netiha. Ok. Bueno, hoy no vamos a el Intua Clum, no vamos a plantar nada, las cosas ya están plantadas, pero sí, y la not, desde luego, es parte, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Hola, cabot. Hola, cabot. Y el femod. Bueno, vamos a empezar. Como dije, vamos a dividir el tema en dos. Bueno, vamos a empezar por el principio. Esta parte quizás es un poquito difícil para leer, así que los que están más avanzados, Y repito, Rochil, hay muchos. El nombre nos es muy familiar. Bien, todos sabemos quiénes son, Rochil, pero nosotros hoy estamos estudiando el abarón Edmund James Rochil. Quien? Quien? Hacme, me mi Martí� blelo, mi Rotsha blelo, veoücken ya, a ver, levanten la mano. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, sí. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Ahora después vamos a ver que tenía nombre en hibrid. Todos tenían nombre en hibrid. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Y ese fue el primer grupo de inmigrantes que tenían un carácter de agrícolas. No porque ellos fueran agrícolas en Europa, sino porque cuando llegan vienen con una idea de construir la tierra desde las bases y lo que había que hacer era trabajar la tierra. Y entonces, ¿sí? Sí, Jesús, ¿sí? Jorge, ¿quieres leer? A ver. No sé. ¿Qué pasa? Estás hablando, ¿no es cierto? Sí, pero tu micrófono no anda. No sé por qué. No puedo ayudarte. Y María, tampoco puedo ayudarte a ti. No sé qué pasa. Bueno, ¿hay alguien más que quiera leer? ¿Alguien que sí le anda el micrófono? A ver, Silvia. ¿Qué pasa? ¿Alguien todavía? Shem a Moshavot, Ugana a Texadiut, Besiudim, Lekaj, Keila. Ya sé, ok. Muy difícil, Silvia? Ok, están traducidos. Entonces, Ugana a Damot la Yehudim. Sí, él ayudó, él tenía un poder adquisitivo importante y entonces pudo ayudar a comprar tierras. ¿De quién compró las tierras? Bueno, en ese entonces el imperio otomano había conquistado, Eretz Israel, compraba de ellos, de los turcos, de ciudadanos que estaban aquí, árabes, turcos, de ellos compraba las tierras y se las donaba, digamos, a los Yehudim para que ellos trabajaran y plantasen. U azar de pituaj. Pituaj es desarrollo. Calcalí. Calcalí es económico. Shem a Moshavot. Moshavot es así como se conocen, esto lo vimos en el seminario de Cifron, como se conocen las primeras colonias agrícolas, ¿sí? ¿Y cómo ayudaba? Bueno, él traía de Francia ingenieros, agrónomos, gente que estaba capacitada para poder darle una mano a los nuevos agricultores que llegaban sin mucha idea de nada. ¿Quién? ¿Talcalí tiene que ver con cacal? ¿Debíamos la clase pasada? No, porque ese cacal es con cuf. Ya fe, ya fe me on. Muy bien, muy bien. Este cacal era una, este, representaba las palabras keren kayemet, que es con cuf. No, yo. No sé para qué es. No sé nada más o qué, plato. Ok, yo fe. Ok, me gusta que me hagan estas preguntas, así que se quiten las dudas cuando creen ustedes que relacionan dos conceptos, porque a veces sí están relacionados. Entonces, está bueno que pregunten. TASTIOT tiene que ver con la infraestructura y Xerutim, la que y la, servicios, como estar servicios de escuela, el barón contribuye para ayudar a las de Moshavot. Xerut pregunta. ¿Estamos bien? ¿Quién? Sí, el presente de TASTIOT, perdón, el singular de TASTIOT, por favor. Ya sé, a ver, vamos a ver, es regular femenino. TASTIOT. 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 ¿Quién? Ya sé, me voy a decir. ¿Otra palabra relacionada? Otra palabra relacionada, ahora no se me ocurre, Mauricio, si se te ocurre. A ver, no, ahora no se me ocurre ninguna. Así aprendo mucho relacionando los palabras. Claro, claro. No, si se me ocurre te lo pongo en el toro. Claro. O Mauricio lo pondrá también. Yofi. Metzuyán. Tenemos Shibura y Bait. Ya sé. Ok. Vamos entonces a ver, esto fue una introducción, a ver a dónde vamos a pasear hoy. Ok, mi Rochelicro. Estuardo, estás con la mano levantada, ¿querías decir algo? Estuardo, a ver, ¿querías decir algo? Ok. Mi Rochelicro, Javerim, mi Coré, mi Coré, este está fácil. Adima, yo ayudo, yo ayudo. Va, ¿quién se anima? Ok, a ver, Silvia, otra vez, vamos. Me ahogan a Cicarón, al Cicarón, yo sé. A Cicarón, ajá, de februar. De februar, él es llame hoy, es hervearba. A ver, ¿quién se acuerda cómo se dice esto? Se ameot arbaíbe azar. Ok, no, es tres. Arba, es tres, muy bien. Catorce arba, es tres. A varón Rochelicro y barí. Ok, bejareí. Está difícil, ¿está? Bejareí. A Carmel, de Amar, Sehu, Rochel, Leitamen. 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 Le... 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 Le menuchat. Olam. Be... Be... Bestela. Bestela. Muy bien, Silvia, muy bien. No está fácil este, no está fácil. Tenemos muchas palabras, tenemos muchas palabras raras. Por ejemplo, esta Jarei a Carmel. ¿Quién más de Jarei a Carmel? Yo pensé que por ahí el nombre Carmel les iba a sonar. Monte Carmel. Exactamente, exactamente. Sí, Monte Carmel o ahí está, Yofi. Sí, entonces, Avarón, Rochil, Hayá. Hoy vamos a hablar un montón del verbo Hayá, porque el verbo Hayá es lo que usamos para hablar en pasado. En el Ulpan, cuando recién empezamos, tenemos las oraciones nominales, ¿sí? Aquí, Aní Karim, Aní Babait, Aní B'Israel, pero claro, cuando tengo que hacer la oración en pasado, tengo que ponerle un verbo. Y el verbo que le pongo es este. Si yo dijese la oración en presente, diría Avarón Rochil, B'Harei a Carmel. Está en el Monte Carmel, pero como el varón Rochil ya falleció, hace un par de décadas, Avarón Rochil, Hayá, B'Harei a Carmel. ¿Y qué fue lo que dijo cuando estuvo en Carmel? Amar, Jeú Rochil, Leí Tamén. Leí Tamén, en este contexto, se dice estar sepultado, ¿no? Y él expresó su voluntad de que quería estar ahí, de que quería estar en esa zona. El Monte Carmel es muy cerquita de donde está Ramá Tanaví. Y entonces, Ajarca, es esa fácil, Ajarca, después, Ajarca. U Cana et Ajar, U Bana et Agad. Él fue el constructor del Gan donde hoy se encuentra su Kever. Bueno, no fue el constructor, fue el ideador del Gan. Charlotte, preguntas. ¿Qué? ¿Está todo claro? ¿Hay algo que quieran agregar, decir, comentar? Oh, ok. ¿Quién? ¿Qué significa cela? Ok, cela. ¿Qué es cela? Roca. Cela es roca. Roca. ¿Quién? Ahora vas a ver, cuando mostremos una foto de cómo es el Kever, tiene todo un diseño, no nos va a dar el tiempo para explicar, pero si después entran a la página web del Ganas y Parón, de Ramá Tanaví, entonces van a ver la explicación de cada elemento que hay en el Kever, tiene una simbología, tiene una idea detrás de cada cosa. Nosotros vamos a hablar de dos o tres nomás, pero es de Yafé Meón, es de Gam Jajam Meón. ¿Quién? Meanien. ¿Meanien? ¿Sabes lo que es Meanien? No sé Meanien. Yerushalayim ir Meanien. Interesante. Interesante. Interesante, Metzuzal. Interesante. Yafé Meón. ¿Quién? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién? Abre tu micrófono. ¿Quién levantó la mano? Ok. Una pregunta. ¿Quién? En las oraciones también se dice Amén, Cela. ¿Tiene que ver con este Cela? No, no tiene que ver con este Cela. ¿No tiene que ver? No, no, no. Ya lo voy a publicar también. Es otro Cela. Este Cela es roca. Sí, Cela, Cela, Slaim, sí, roca. ¿Y la otra de la oración? La otra de la oración, te la explico después porque nos vamos de tema y no nos vamos con forma. Después te la explico en el fórum. Yo, sí. Ok. Gracias. Estos son los ganim que hay. No sé si lo pueden ver o está muy chiquito. Después te los voy a mostrar igual en la página. Los ganim que vamos a ver nosotros son básicamente el ganavradim. ¿Quién? Ganavradim, que es este. Fíjense la forma que tiene el ganavradim. ¿Má tem roím? ¿Má tem joshvím al ganavradim? ¿Como un hombre? Ah, ok. Ok. ¿Máot? ¿Qué más ven en el gan? ¿Ven que es simétrico? Simétria mejor. Ok. Que si lo parto en dos, queda igual. Simétria. Ok. Luego tenemos acá gan arrejot. ¿No es gan arrejot? Gan arrejot. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Gan arrejot. ¿Qué? Gan arrejot. Gan arrejot. Gan arrejot. Ajá. ¿Qué puede haber en el gan arrejot? Prajim. Prajim. Ok. Pero en el ganavradim también hay prajim. Bradim son rosas. ¿Sí? Vered es rosa. Sí. Entonces, ahí tenemos ya prajim. En el gan arrejot va a haber cosas que anachnu merijim. ¿Ok? Y en el medio de todo el gan, fíjense, ¿no? Porque nosotros podemos entrar, entramos por acá, ¿ok? Podemos elegir cómo ir. Podemos ir por acá o podemos ir por acá, ¿ok? Pero en el medio, pero en el medio, sea como fuera de allá donde vamos. ¿Qué encontramos en el medio, en el lugar principal? ¿Qué encontramos en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, o sea, no podemos, no podemos no encontrarlo. Tiene un lugar preferencial, ¿no? Este es el gan, el gan, el gan, el gané, el gané y el varón, justamente del varón roche y el fenómeno. ¿Ok? Ok, vamos a empezar por el ganabradim. El ganabradim, Ine Ani, hace mucho tiempo. El ganabradim está igual. Mi rochericro. ¿Quién quiere leer? Vamos, yo ayudo, yo ayudo. A ver. ¿Quién? ¿Quién había levantado las manos recién? Escuché, escuché a alguien que levantó las manos. ¿Alí? Ah, ok, pero había escuchado a alguien, alguien, ¿alguien más quiere leer o le vamos a dejar a Silvia que lea? Bueno, Silvia, adelante. Sí, sí, sí. De Rodim. Ajá, mira esto, ¿quién? Mira esto, Silvia. Vradim, Vradim. Ah, veros. Ah, veros. Dios, espérame, ¿quién? Maz... Mazrekot. Mizrakot. Mizrakot. De... Zhaom. Zhaom. Xemesh. Yo sé, me oz. Zhaon, xemesh. Kola, kabot. Ok. Loa. 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 Loa, rega, 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 rega. Rega. Rack, rega. Beba, kasha. Ok. Yo fui. Me estudiando. Entonces, Gana, Vradim, sí, tiene un pignón tzorfatí. Más de tzorfatí. Vimos otra palabra antes. ¿Verdad? Najón. Najón. ¿Sí? Es como si estuviésemos en, no sé, en... Bueno, ok. ¿Dónde te guste? En realidad, en... Bueno, en París, en Francia en general, se pueden encontrar muchos ganim, ¿quién? Que tienen estos elementos. Simetria. Vradim, que son prajim, meyujadim. ¿Quién? Mizrakot. Mizraká la vimos en un vocabulario hace mucho. ¿Alguien se acuerda lo que es Mizraká? ¿Hm? Mizraká, Mizraká, ¿no? Ok. Va Mizraká, zorkim, maim. Zorkim, maim. Muy francés. ¿Una fuente? Claro, la fuente de agua. Yo justo no tengo ninguna foto con la fuente de agua, pero es Mizrakot y es... Mizrakot muy bonita. ¿Quién? Es regulari. Mizraká, Mizrakot. Regulari. Ve Shaon Shemesh. ¿Nos es Shaon Shemesh? Verloj de sol. Verloj de sol. Ok. Y ahora puse algo de lo que quiero enseñarles a ustedes en hibrid, que no necesariamente tiene que ver con los ganim. Lu. Lu. No dice lo. Lu. Lu. Lu haiti achshav began avradim. Lu haiti. Es una construcción. Lu haiti achshav. ¿A qué le suena? ¿Hace mucho tiempo? No. A ver, ¿a qué otra opción? Me gustaría estar. ¿Qué le suena una canción? Ok, me gustaría. Vamos a ver. ¿Y Jesús qué dices? No lo sé. Ah, pensé que dices. Ok. Tal vez me suele abrir una canción. Sí, tiene que ver con una canción. Tiene que ver con una canción. Que la vamos a escuchar dentro de un minuto. Ah. Pues ahí tienes. Estuve. Estuve. Najón. También puede ser estuve. En este caso, sí, es estar, pero podría ser también ser, ser o estar, ¿no? Cualquiera de los dos. El Lu, y yo hago así, ¿no? Si yo estuviese ahora, no, eso me gustaría, pero eso como una especie de, sí, de sueño. Bueno, ¿qué haría yo si ahora estuviese en el llanabradismo? ¿Quién? ¿Como afilu? No, no es como afilu. No. Es, a veces se usa como el ilu. El ilu, a veces. Podría ser. No sé en qué ulpán está, pero esto se ve muy, muy avanzado. Pero yo como lo traje en la canción, se los enseño a todos. Y el Lu, a Iti, a Shafi, si yo estuviera ahora en el ganabradismo, ¿qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué compraría? ¿Se les ocurre alguna idea? Souvenirs. Souvenirs. Ok. Dámalo. Letayel. Letayel. Lu, a Iti, a Shafi, de ganabradismo. A Iti, metayel. Ahora vamos a ver bien la construcción gramatical. Yo estuve en el ganabradismo. Vamos a escucharlo. Entonces, hay un poco de ruido en el video. Es, no es la mejor calidad, pero es para que pasen un poquito conmigo. ¿Quién? As in a aní. Es, no es la mejor calidad, pero es para que pasen un poco de ruido en el video. Es, no es la mejor calidad. Ok. Ok. Yo fui. Así que viene gan a Vradim. Ok. Vamos con el siguiente gan. Este es gan a Rejot. Mirot se licró. Quien se anima? Gan a Rejot. ¿Quién es? 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 Al de Tzmachim, etzim, la palabra que recordamos hace un momento, etz, tzemach, que vimos en el webinario anterior, ken, yash, arve, etzim, utzmachim, im, rejot, venijojot, recuerden que ambas palabras son irregulares, es decir, son masculinas, rejot, mijojot, meyujadim, ¿sí? Con aromas y con olores muy especiales, algunos bastante exóticos, ¿sí? Es un GAN único, es un GAN único. Y hay tablinim, ¿alguien conoce la palabra tablinim, tablin? Sí, sí, es. Nahon, nahon. Tablinim, sí, en algunos lugares también se dice condimentos. ¿Quién? Y, mameyujad baganade, yo quiero despejar el GAN arrejot, el GAN matim es adecuado para ibrim, iber, ¿alguien conoce la palabra iber? ¿Iber? ¿No? Pues, ¿a qué suena, no, iber, en castellano, a qué nos suenaría iber? ¿No? ¿No? A ver, nos suena a ver. Iber quiere decir ciego, ¿sí? Miren que podríamos acordarnos nosotros, castellano, que iber es alguien que no ve, ¿sí? Y está adecuado, ¿no?, para, también para Anashim Sheloroim Tov, ¿sí? Hay gente que no es ciega, pero que tiene baja visión, visión disminuida. Y el GAN está perfectamente diseñado para que ellos se puedan mover y oler, percibir, sentir todas las arrejot, está también acondicionado para niños, no es que se pueda tocar y arrancar, ¿no?, pero meon, 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 yafé. ¿Qué? 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 Ok. ¿Yashe elot? ¿Preguntas? ¿No? ¿No? ¿Se acuerda? Ok. Y ahora sí llegamos a Rehavata Keber. Este lo voy a leer yo porque está un poquito difícil. Rehavá es como el playón, la entrada del Keber, de donde están enterrados el varón y su esposa. En el medio del Gan, en el corazón del Gan, se encuentra el Keber de Edmund y su esposa. Bagnizá yesh minará. Cuando uno entra hay como un túnel. Y uno va por el túnel que está todo oscuro y al final llega al lugar donde está el Keber. Akeber mi shaysh. Shaysh es mármol. Shaysh. De ala matzeba y sobre la lápida están escritos los nombres. A barón Edmund de Rothschild, en hebreo, es conocido como Binyamin, su nombre en hebreo, era Binyamin ben Yaakov. Zal, esto quiere decir Zichrol y Brafá, su memoria, bendita memoria. Y dice estos dos nombres, ¿no? A vi a yshub, el ava del yshub, como el padre del asentamiento agrícola. Y también, y así es como se conoce, Anadiv ayadua. Y el benefactor, el conocido benefactor. Así lo llamaban, Anadiv ayadua. Ese era su apodo. Anadiv, entonces, en este caso, es sustantivo benefactor. Beishto y su esposa, la baronita Adelaida de Rothschild, que en hebreo era Ada Bat Shimon. Era también de su familia. Era, creo que era hija de un primo, una cosa así. O sea, ella tenía ya su título de nobleza. Y Akshav Bou Nethayel Beyahal. Les quiero mostrar un mapa, espero que todos lo puedan ver, a ver, del GAN. Vamos a ver. Para los que no pueden ver, les pongo el link en el chat. Tarda un ratito en cargar. Pero ahí tienen el link. Y, bueno, pueden ir moviendo cada uno con el mouse y ver fotos de cada lugar. Muchos nos hablamos hoy. ¿Lo pueden ver? ¿Quién? Sí. ¿Quién? Yo fui. Entonces, pueden ir paseando. Pueden ir paseando con el ratón. No, ni amarlo. Aníba, ya van a ir. Ah, ajá. Que tarda, tarda. Tarda. y pueden ir pasando y van a ver donde está el que ver van a ver también la confitería van a ver hay también hay un lugar que es una especie de reserva ecológica también ahí dentro ¿Preguntas? Les dejo entonces el link ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Es todo caminando se puede hacer en un par de horas para visitar en invierno para visitar en verano bueno en verano hace un poco de calor si uno no está en la sombra pero tiene también un audiovisual en un lugar que está construido de una manera muy original y ahora llegamos a la parte donde yo les pregunto a ustedes ¿Cuáles son sus asociaciones? ¿Qué te digo al Mishpahat Roti? Bradim Ok Bradim Gan Gan pero antes del seminario decía Roti ¿Qué asociabas? Nada ¿Qué haces? Ok ¿Qué haces? Bank Bank Un bank Un bank Una torrilla poderosa Ajá Muy adinerada muy incluyente y bueno y nosotros vamos a imaginarnos ¿Quién? Lu Aiti Rothschild ¿Quién? Nos gustaría imaginar por un momento Lu Aiti Rothschild ¿Quién? Bien Ok Hay una canción que empieza Lu Aiti Rothschild Si yo fuera Rothschild Bigi 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 Bam Kola Yom Aiti y esta es la construcción así se usa ¿Sí? Lu Aiti y después se usa el lo que haría Aiti más un verbo en presente esa es la manera entonces Lu Aiti Si yo fuera lo que sea si yo fuera grande si yo fuera rico si yo fuera famoso ¿Qué haría? Aiti Océ Oza Aiti Coné Me compraría tal cosa Aiti Oleg Iría a tal lugar Aiti Lomed Estudiaría Noche y Día ¿Quién le gustaría completar una oración así? Lu Aiti Rothschild Aiti Papapá Algo Moray porque está en pasado En el futuro No, no está en pasado Es así la construcción Si yo fuera Así se usa No es pasado Es condicional Así es en hebreo Acuérdate que en hebreo Hay menos formas verbales que en castellano No hay fuera o fuese en hebreo ¿Quién? A ver ¿Quién? ¿Quién es un malo? Veba que ya ¿Quién más se anima a viajar un poco con la mente? ¿Quién levantó la mano? Alguien levantó y bajó muy rápido. ¿Quién Jaime? ¿Quién más se anima a viajar un poco con la mente? ¿Quién más quiere volar con la imaginación? ¿Quién? Sílvia. ¿Quién? ¿Quién está cantando? Oscar. ¿Mi? Oscar. Ok. Yofi. Bueno, vamos a cantar todos entonces. Lo busqué con subtítulos, no lo pude encontrar, pero no importa. Vale la pena. Está interpretado por uno de los actores más prodigiosos que hay hoy en Israel, del Teatron Akameri, que es uno de los teatros más importantes que hay ahora en Israel. Pongan play, disfrútenlo. Los que no lo pueden ver, se los pongo en el chat para que lo abran por preparado. Aprovechen. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Por lo que tiene de linda la traducción, porque ustedes saben, en inglés o en castellano es si yo fuera rico, no dice si yo fuera rochi. La traducción al hebreo tiene cosas muy particulares. Yo solo traje la última estrofa. A todos me gustaron, pero elegí la última para cerrar, que dice Le habla a Dios y a Elohim El que ayuda a los pobres y los salva ¿Qué le pasaría? ¿Qué le faltaría al mundo? ¿Qué daño tendría el mundo? Si yo fuera un poquito rico. Bastante emotivo el final, la canción es muy bonita. Y bueno, ¿cómo entonces relacionamos a Rothschild, que fue un gran benefactor, uno de los benefactores más importantes que tuvo el asentamiento agrícola de la época de la primera y segunda personalidad con esto del bienestar, que es un bienestar económico, pero que es un bienestar que nos daría la oportunidad de comprar, de viajar, de estudiar todo el día y bueno, de ser un poquito importante, como dice en la canción. Yofi, ¿alguien quiere agregar algo o preguntar algo de la canción, de la construcción Lua Iti o de Rothschild? ¿Quién? ¿Quién sí? ¿Quién sí? que los libros me vinieron a mí y creo que me confía con ellos. Sí, bien, quizás te rompe. Sí, quizás te rompe. Bien, bien. Eso es bien, me doyte. Ok, este webinar llegó a su fin, así que me despido, que tengan Shavua Tov, Shalom, Shalom, y nos vemos en dos semanas. Cualquier comentario que ustedes quieran dejar, pueden hacerlo en la página en la que se inscribieron, o pueden comunicarse también a través del Facebook, Me Gusta el Hebreo, y los que son alumnos regulares, a través del fórum, ya me conocen, o del blog, lo reviso casi a diario. ¿Violinista en el tejado? Sí, 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 violinista en el tejado. Ok, hasta leí para vos, Shalom, leculán. Ok, Shalom, Shalom.